Bien, súper contenta. Hemos encontrado a muchísimos intendentes e intendentas de toda la Argentina. Siempre estoy participando activamente de la FAM y en este caso, en este panel, con dos intendentas mujeres. Éramos tres intendentas mujeres, dos de la provincia de Buenos Aires y me sumé yo desde Mendoza. Sumamente interesante el intercambio de experiencias, el poder escuchar lo que en otros municipios coincide con lo nuestro, lo que no, qué resultados o soluciones han brindado ellas. Así que muy contenta, superaba las expectativas del panel y toda la exposición en general. ¿Pudiste recorrer? ¿Qué pudiste ver? ¿Algo que te haya entusiasmado? Muchos de tus colegas decían el shopping de los municipios. Sí, la verdad que hay de todo. No me imaginaba que íbamos a encontrar. Digo, tenemos para poder ver sobre logística de servicios públicos, sobre herramientas para seguridad ciudadana, también para espacios urbanos. Hay unos juegos para niños maravillosos. Bueno, creo que nos hemos llevado contacto, número, todo hoy en día. Me parece que las gestiones municipales necesitan incorporar mucho esto de la tecnología, la innovación en la prestación de los servicios públicos, cómo hacemos un Estado más moderno, más eficiente en la administración de sus recursos. Así que nos llevamos mucha información para Santa Rosa Mendoza. Siempre que hay un viaje a Buenos Aires, la expectativa de las gestiones que se pueden dar y cómo esperan también los vecinos de acá a fin de año esa gestión activa del municipio. Sí, siempre además quienes venimos, digo yo, del interior del interior, aprovechamos los viajes a Buenos Aires al máximo, paseamos, por así decirlo, golpeando puertas por todos los ministerios para llevarnos soluciones y respuestas para Santa Rosa. En este caso, muy contenta porque prontamente va a salir la no objeción técnica que nos habilita a licitar una obra pública muy esperada desde el Ministerio de Catopodis, que tiene que ver con el polo educativo. Es un espacio que va a reunir toda la oferta educativa de nivel superior en Santa Rosa para lograr que nuestros jóvenes se puedan quedar en Santa Rosa y desarrollarse en nuestro lugar. Así que llevo esa linda noticia de fin de año. Te hago la última, la expectativa, año 2023, tanto en Mendoza como a nivel nacional, falta pero no falta, ¿no? No falta nada, ya estamos, estamos en pleno proceso del 2023, que en definitiva significa renovación de autoridades, volver a ejercer nuestro derecho, elegir nuestras autoridades, y creo que es un 2023 que viene con mucha esperanza, hemos pasado años difíciles, años de pandemia, años de crisis internacional, de guerra, y creo que nos estamos acomodando y entiendo que el 2023, siempre digo que mi obligación como militante es ser optimista, y estoy convencida que el 2023 nos va a encontrar mucho mejor en el comienzo de una nueva etapa de reconstrucción de la Argentina, que ojalá sea de la mano de este frente de todos que entendemos tiene una visión federal para quienes somos del interior, que es muy valiosa y que hemos podido lograr cosas maravillosas con un gobierno que realmente piensa en el interior y en todos los argentinos por igual. Gracias, Flor. Muchas gracias a ustedes.